Decidir mi destino Elegir un camino y no esperar los aplausos Y disfrutar con todas las pasiones que me van salvando, que me van salvando Solo así estoy viva al cantar Solo así estoy libre al cantar Y solo así estoy viva al cantar Solo así estoy libre al cantar Jugarme sin miedo, enterrar al fracaso Y sin descanso apostar al sueño que me está quemando, que me está quemando Todo lo que buscamos no se gana perdiendo Por eso vivo a fondo este momento que me va creciendo, que me va creciendo Solo así estoy viva al cantar Solo así estoy libre al cantar Solo así estoy libre al cantar Y sobre todo más allá de todo y a pesar de todo Cuidar la vida, tu vida, mi vida, la vida de todos Y sobre todo más allá de todo y a pesar de todo Amar lo mío, defender lo tuyo y crecer con todo ¡Oh, oh, 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 oh! Y sobre todo más allá de todo y a pesar de todo Cuidar la vida, tu vida, mi vida, la vida de todo Y sobre todo más allá de todo y a pesar de todo Amar lo mío, defender lo tuyo y crecer con todo Y sobre todo más allá de todo y a pesar de todo Cuidar la vida, tu vida, mi vida, la vida de todo Y sobre todo más allá de todo y a pesar de todo Amar lo mío, defender lo tuyo y crecer con todo Amar lo mío, defender lo tuyo y crecer con todo Amar lo mío, defender lo tuyo y crecer con todo Amar lo mío, defender lo tuyo y crecer con todo Amar lo mío, defender lo tuyo y crecer con todo